Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifache del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis y bueno señoras y señores Ayer el Real Madrid jugó el Santiago Bernabéu, trofeo Santiago Bernabéu Contra el State de Reims, el equipo con el que ganamos la primera copa de Europa Lo trajeron para celebrar pues este aniversario o por decirlo de alguna manera Y bueno, Real Madrid quedó 5-3 finalmente Verdaderamente defensivamente pues dejamos mucho que desear Tal vez no era el partido para tener una intensidad a tope Porque estábamos a punto de comenzar la liga este fin de semana Y bueno teníamos este partido antes de empezar la liga Y bueno 5-3 que no está nada mal Y bueno quería hablar un poco sobre el tema Mariano O sea este futbolista señoras y señores a mí sinceramente me ha encandilado O sea debo decir mi opinión porque claro Yo estoy leyendo en estas últimas fechas de que el Real Madrid está buscando una salida a Mariano Una cesión Y yo no estoy de acuerdo con esto Yo no estoy de acuerdo sinceramente Se habla de que se puede ir al Leganés O sea un equipo de... Bueno, aparte de que luchará por no descender Y yo creo que este delantero a mí me ha demostrado esta pretemporada Que es un futbolista espectacular O sea es un delantero de los que me gustan a mí Yo sinceramente a mí No sé si vosotros ya lo sabréis Pero a mí me gustan muchísimo los delanteros centros Los de toda la vida ¿no? O sea los que se están desmarcando sin cesar Los que saben aguantar el balón de espaldas Los que tienen el gol entre ceja y ceja Está muy bien lo de Benzema Es un jugador pues muy bonito de ver Que viene a recibir atrás Que le gusta jugar para el equipo Que le gusta asociarse Pero a mí los delanteros centros de toda la vida Siempre me han gustado y siempre me gustarán ¿no? Un tío que tenga el gol entre ceja y ceja Y cuando llegue el balón Directo a gol ¿no? Y esto es el caso claro de Mariano Que bueno Yo este tipo es que cada vez que coge el balón Tiene una mala hostia O sea está buscando el gol continuamente Ayer lo poco que jugó La verdad otra exhibición del chaval Que llegó a marcar un gol Y otro que le anularon Por cierto Gran pase de Enzo Zidane El hijo de Zinedine Zidane Que hizo un gran partido ayer la verdad En el tiempo que jugó Y la verdad es que este tipo O sea coge un balón Y va directo Con toda la mala hostia A marcar gol La verdad es un killer total y absoluto Y a mí me encantan los killers Y a mí me gustaría que Mariano Se quedase en el Real Madrid esta temporada Estamos viendo el caso de Morata Que no está haciendo una gran pretemporada Que a mí Morata siempre me ha gustado la verdad Pero es otro tipo de jugador No es un killer Matador, asesino Goleador Como puede ser Mariano Morata pues Te puede hacer una buena cifra de goles Pero sin ser Un futbolista Que te vaya a marcar Por la friolera De yo que sé 30 goles por temporada Eso yo creo que Morata No es capaz de hacerlo Sinceramente Luego Llegará a esta temporada Y meterá 35 Para cerrarme el pico Pero bueno Yo sinceramente Morata veo Que es otro tipo Más estilo Benzema Que le gusta recibir Es verdad que Morata sabe jugar muy bien de espaldas Esto hay que decirlo Pero que le gusta asociarse también Y no le veo con el gol En las venas Como por ejemplo A Mariano sí que le veo Que le veo que Vamos Lo tiene en las venas En la sangre Y que es un matador auténtico Así que no sé Qué pensáis vosotros Sobre Mariano A mí realmente Como delantero centro Incluso me gusta más que Morata Y mira que Morata A mí siempre He sido defensor suyo Pero realmente Lo de Mariano este Me parece un espectáculo O sea Tiene unas ganas De marcar goles De ganar Una ambición increíble Y me parece increíble Que lo vaya a hacer al Leganés Que con todos los respetos El Leganés Es un equipo Que bueno ¿Cuántos goles puede marcar Mariano en el Leganés? A lo mejor yo qué sé Si hace una buena temporada Te puedes marcar 10 goles ¿No? Pero o sea En el Real Madrid Mariano se forraría ¿No? Porque el tipo O sea Es un espectáculo De cara a puerta ¿No? Y en los pocos minutos Que le ha dado el Real Madrid Zinedine Zidane Esta pretemporada Y la verdad Que lo ha demostrado O sea Quiero saber vuestra opinión Sobre Mariano La verdad que a mí De lo mejorcito En esta pretemporada Junto a A Marcelo Y a Asensio O sea Y mira que ha jugado poquito Pero lo poco que ha jugado El tío Se le ve una ambición Una gana De marcar goles Y ganar Increíble Sinceramente En fin Tenía en los comentarios Para opinar Lo que os salga De los mismísimos Cataplines Hoy hay la vuelta De la Supercopa Supercopa que ya la tiene Prácticamente ganado el Barça Salvo un milagro Caído del cielo Última juegan en el Camp Nou O sea Están más que hecho En fin Y yo creo que el Real Madrid Debe tener dos delanteros Centros en el banquillo Lo que no puede ser Que lo del año pasado Que era una vergüenza Que no teníamos ninguno Se lesionaba Benzema Y no había ni un delantero Centro en el banquillo Y yo creo que mínimo Hay que tener dos Porque si un partido Se te pone de culo Pues hay que sacar Toda la tillería goleadora Al máximo Y no puede ser Que solo tenga Samorata en el banquillo Yo siempre he dicho Que mínimo Hay que tener Dos delanteros En el banquillo O sea que En fin Un saludo para todos No sé si compartís Mi opinión o no Algunos seguro que dirán No Lo mejor es que se fogue Que juegue minutos Que el chaval es joven Y necesita jugar minutos Puede ser Puede ser Y puede ser que le venga bien Pero claro Si lo que suena es el leganés Pues que quieres que te diga En fin Un saludo para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video